El día de hoy Mario Delgado está dando una conferencia hace un rato porque se seleccionó a ITESO como institución no pública para poder seleccionar las preguntas y demostró claramente Mario Delgado como la directora de ITESO pues está en contra de la cuarta transformación. Entonces hay una impugnación porque los debates pues tienen que hacerse en un ambiente de neutralidad para que puedan conocerse las ideas de las candidatas y el candidato. Entonces no estamos de acuerdo que de antemano pues ya estén cargando la balanza para un lado. Pero van a ser buenos el día de hoy.